Por ejemplo, a los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, podríamos tener o podrían haberse adherido a otras carnicerías, tal vez los supermercados. No pasa en este punto, ¿no? Después, si uno viene al mercado central, yo preguntaba recién, ¿están los precios esenciales en los otros 64 productos? Y me dicen, no, porque acá se venden incluso más baratos, entonces no adhirieron los almacenes, los puestos... Y porque acá se venden cosas... Si vos me das algún precio y lo buscamos por acá, seguramente va a estar más barato que el precio esencial. Acá le compiten fácil. Darío, vos es que... Déjame hablar acá con el señor. Sí, dale, y enseguida hacemos con vos, vos hablá ahí con la gente, pero enseguida vamos a repasar con vos también los comercios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, o las carnicerías que venden también. Es importante también saber dónde están ubicadas. Son pocas, pero es importante que sepamos dónde. Dale vos desde ahí, Darío. Sí. Tal cual. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. A ver, ¿qué viene a buscar? Asado, asado y matambre. Asado y matambre. Pero, ¿vino derecho a comprar eso o viene habitualmente acá a ustedes? Ahí está. Ah, ya vino de compras. Ahí está el carrito. Ahí está el carrito. Ah, bueno. O sea, estoy... Soy habitué de esto. ¿Es muy buen precio este? ¿Qué le parece a usted? Para el que lo pueda pagar, sí. El otro está muy caro, muy caro. Hablamos de carne. Es carne, pero... ¿De qué barrio viene? San Justo. Y el San Justo, a ver si quiere comprar asado, me dijo que iba a comprar. Calculá, calcular el asado, 3.50, 2.80. ¿3.50? Sí. Me está zarpando, señora. Estoy chocando. Bueno, bueno. No se pelee. Quédese ahí, tranquilo. Bueno, ahí está, ¿ves? Mirá el dato que nos da el señor, ¿viste? Sí, sí, sí. En San Justo, 280 pesos, 300, me dijo, el kilo de asado, que en esta carnecería, insisto, uno lo puede considerar este precio que normalmente es bueno. San Justo, ¿ves? Ni siquiera te tenés que venir a Capital, mirá. A Capital, claro, claro. Darío, vos sabés que mientras vemos ahí la gente, digo, cuánto, porque pienso en esto, ¿no? Vos decías, no se puede llevar, por supuesto, para un comercio, ¿no? Yo no puedo comprar, ir a comprarme, qué sé yo, 50 kilos y llevármelo. No puedo. Ahora, hay un máximo, hay, qué sé yo, cada uno de los tres cortes, yo me puedo llevar dos kilos de cada uno, tres kilos. ¿Está esto regulado o no? Es un poquito a ojo como se maneja. No, es, lo que no quieren acá, me decían los negocios, es que no haya otro carnicero que venga a abastecerse para, a su vez, vender su carnicería. Cualquiera puede llevar la cantidad que quiera, siempre y cuando ellos no determinen, no detecten, no sepan que el que está ahí en la fila es un carnicero, ¿entendés? Entonces, no hay límite, acá se puede llevar hasta que se termine, por lo que me decía Claudio, que es el que está a cargo de esta carnicería. Bueno, arrancaron temprano, son casi las 3 de la tarde, todavía hay, ¿no? No, cantidad me parece que todavía tienen para un rato, para hoy alcanza, por lo menos. A ver, le voy a preguntar a Claudio, ¿ahí, no? ¿ahí todavía? ¿Claudio? Para seguir vendiendo, ¿ahí todavía hay materia? Sí, tenemos, sí, 4.200 kilos llegaron. Hoy, sí, sí, mañana viene de vuelta y pasó de así, sucesivamente. Es importante también, ¿eh? Tranqui, sí, sí, mercadería hay de sobra. Bueno, ahí está, gracias otra vez. Acordate que está abierto todos los días, de lunes a lunes. Acá no cerró nunca el mercado. No.